Yo no, yo tarde Dime Bueno, a mí me podías ver a las nueve de la mañana comiéndome una gana de agua Una galletita príncipe de estas típicas, ¿sabes? Es que eso es un clásico El comerse unos churros ¿No? La mañana del fin de año Es un clásico, pero que yo nunca he hecho Yo creo que nunca he comido churros en la mañana del fin de año Tendré juego No he entendido No he entendido Ah, vale Yo todos los años hago lo posible por... Por quedar con mi gente Porque sí que yo soy muy raro para salir a la calle en días que tal Este año ha dado la casualidad de que era sábado, ¿sabes? Pero... El año pasado creo que no... No era sábado Daré por hecho Porque nunca cuadran los días Pero... Pero es eso Siempre hago lo posible para... Para que al menos... Que me vean El careto De hecho ha sido curioso Porque... Yo normalmente... Los 31 de diciembre No suelo hacer directo No? 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 Pero hice bien en el día No? ¡Gracias! ¡Gracias! Suelo aprovecharlos para pasar tiempo con gente, en plan, los dos días enteros Pero este año, no sé, me apetecía pasarlo en plan, con la gente de Twitch De hecho, muy contento, o sea, estuvo muy bien Por ejemplo, Paula, ¿te acuerdas que siempre íbamos súper paranoias con el tema de las reforjas en Doubles? Vale, pues la paranoia solo tiene que ser con las hachas No, 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 con nada más El hacha ya de por sí está rota O sea, ¿te acuerdas lo que nos hacía tanta gracia? ¡Oh, mira! Le ha cortado la cola de un golpe Yo corté la cola de un golpe con el hacha a nivel 1 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias patrón! ¡Gracias patrón! ¡Gracias patrón! Vale... Todo está hecho... Aquí falta Y es por eso, porque... O sea, el hacha, las... Las reforjas funcionan De la siguiente forma, ¿vale? Cada parte De... Cada arma, cada reforja de cada arma Funciona para una cosa distinta Pero... Las reforjas De el hacha Te va sumando Poder a todas Las armas El hacha está rotísimo Exacto Eso es lo que estoy diciendo ¿Qué quiere decir eso? Que... No hay... Que... Si alguien tiene más de 10 reforjas En el hacha ¿Qué le está pasando? ¿Cómo que no es posible seguir el camino? ¿Cuándo has llegado ya el camino? Bueno, el caso... Si alguien tiene 10 reforjas en el hacha Por poner un caso Quiere decir... Que tiene... Ya de por sí... Un... Más 10... No... Un... Más... Más algo... Creo que es más 5... O más 6... O más 7... No... No me acuerdo cuánto es... Más algo... De daño... Base... En todo... El resto solamente te da aguante, velocidad... O mierda varias... Es... De 30 metros... ... me recordones eso... ¿No? ¡Gracias! La vigilancia aquí será intensiva. ¡Gracias! 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 Notamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Por qué puedo usar a Icaro? ¿What? ¿Esto es un bug? No No tendría que poder usar a Icaro ¿Por qué estoy en una cueva? ¿No te acuerdas que siempre que estamos en una cueva Aparece esto ¿Qué mierda? ¿De qué no ponen de punta? ¿No? ¡Eso es un bug! ¡Eso es un bug! ¡Eso es un bug! ¡Eso es un agujero! ¡Eso es un bug! ¡Eso es un bug! ¡Suscríbete! 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 Ya sé que el espadón está rotísimo ¿Ves? Por ejemplo, un pureta del showslight diría que te estás cargando el juego Esa gente es horrible, te lo juro Sí, 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 o sea Hombre, claro que no es difícil de pillar porque está hecho para que... Uy, me acabo de dar cuenta de esto Vale Voy a hacer una cosa Para tener yo mentalmente La creencia de que no estoy perdiendo el camino desde aquí No voy a hacer esto, voy a hacer esto, esto, esto y luego volvemos aquí Porque ya hemos hecho todo Si hay algo que yo no vea, avisar Pero yo creo que lo hemos hecho todo, ¿no? Yo creo que sí Puto crío como llora Que sí, que sí, que te has muerto Que te has muerto, lo sé Vale, vale, sí Llora, tu puta Que te calles Niño, mierda Coño Qué pesad... Qué pesadilla Ah, la cuenta que sí, vida con un feto, muerto Lo siento Disculpe Me he pasado Es que llora mucho ¿Qué quieres que yo le haga? Suficiente Bueno, quizá no Que lo perde todo No, quizá no Oye, por cierto De aquí nos cargamos ya todos los caídos No sé Mierda El juego está bien hecho Cachilama ¿Quién iba a decirlo, eh? Me hace gracia Que una... Normalmente la gente se queja porque está mal hecho Estel se queja porque está bien hecho Ay Ay No sé No sé No sé Vale. A ver, es que es muy común. No, 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 no... Sin meter ninguna actualización Hay una zona En la cual podías farmear Mucho, además Pieles de De tigre Y eso por ejemplo Era un muy claro ejemplo De no saber prever Lo que la comunidad va a hacer Era en un puerto En un puerto Del este, creo Que tenían como un montón De, no sé Estoy diciendo tigres Pero a lo mejor no eran tigres Es que esto lo vi cuando salió el juego Porque cuando salió el juego Y yo me lo pasé en directo Que quería hacer el 100% Y llegaba un momento que te pedían Bastantes pieles Entonces dije Mira, voy a mirar Donde mierda farmearlo Porque esto es horrible Y era una forma de farmear Pieles Y Y experiencia Porque encima El animal que matabas Te daba bastante experiencia Y era fácil de matar Y como era una zona Llena de 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 paja Prendías todo Dejabas que se Que se muriesen Todos Ibas Y recogías Luego hacías una cosa No me acuerdo si era un TP O una Espera Y reaparecían Todos A ver Dejame Una Esta La Así que es un claro ejemplo de no saber prever lo que todo el mundo va a hacer. Todo el mundo que se entere de que se puede hacer, me refiero, claro. Desde aquí, digo, he hecho de menos Assassin's Mania, tío. Que era un canal de YouTube. Que ahora es Raya Snake Eyes. ¡Gracias!